Vamos a ver este siguiente patrón que es el patrón Estado, también conocido como Estados como Objetos. La idea es la siguiente. Imaginaos que tenemos una conexión TCP y IP en la cual la acción de enviar tiene diferentes respuestas dependiendo del estado de la conexión. Es decir, es el típico máquina de estados que dependiendo de en qué conexión esté yo pueda hacer unas acciones u otras acciones. Decimos este enunciado que con la conexión está cerrada yo podría abrir la conexión, una vez abierta puedo mandar a enviar y pasaría esperando la respuesta. Si recibo un cero vuelvo a estar preparado y si recibo algo mayor que cero es que ha habido un error y lo que hago es cerrar la conexión. ¿Vale? Estando de parado podría darle la acción de pararlo y paso a estado en parado. Si de parado vuelvo a arrancarlo otra vez en ready. ¿Vale? La idea es que realmente yo solo puedo hacer la transferencia donde veis de los distintos estados, una máquina de estados. ¿Qué ocurre? Si estoy dando parado doy enviar, es una operación que no está permitida. Para dar parado tendría que primero darle a arrancar y luego ya le podría dar a enviar. ¿Vale? O si estoy esperando, le intento hacer una acción de, por ejemplo, de parar. No puedes. ¿Lo veis? Vale. Si esto lo programamos de forma tradicional, imaginaos que quiero programar esto, mi primera intuición, ¿cuál es? Digo, bueno, pues me creo un enumerado con los cuatro estados y me creo una clase cuyo contenido es de los distintos estados. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que al final esto me lleva a un antipatrón, que es el código espagueti. No lo puedo evitar. Fijaros que si nos vamos ahora a cómo es el código fuente, ¿vale? De esta conexión. Yo lo programo, no estaba mal, era una idea original. ¿Qué me lleva? A un código espagueti. Dice, vale. Digo, vale, si me dices abrir, yo te voy a mirar en qué estado me encuentro. ¿Vale? Entonces que necesitamos un atributo privado que indica en qué estado me encuentro y empiezas a preguntar. Si estoy cerrado y me intentas abrir, paso al estado de preparado. Si estoy cerrado y intentas parar, digo, esto no está soportado y genero una excepción. ¿Vale? Y así vas como metódicamente. Si estoy parado, me dicen abrir y estoy preparado, pues sigo en el mismo estado. Pues entonces no te voy a hacer nada. No protesto y no hago nada. ¿Vale? Normalmente los métodos vacíos hay que poner un comentario diciendo que lo has hecho a posta. No es... No entiendo. O sea, lo pones que lo has hecho a posta. A propósito, o pones que está pendiente por desarrollar. ¿Vale? Pero hay que poner algo para que se vea que no es un despiste tuyo. ¿Vale? Fijaros que me lleva un código espagueti. También, fijaros, siempre el último else es un assert, ¿eh? No utilicéis el último else como lo que me queda. Porque esto, cuando hay un cambio, es fácil que luego ahí te equivoques. Entonces, siempre el último else dice, no, yo he contemplado todos los posibles estados, esto no puede ser. Y montas un assert. ¿Vale? Entonces, ¿qué me lleva, fijaros, al código espagueti? Fijaros que no hago nada. Solo hago la máquina de estados. Y solo con la máquina de estados ya llego a 100 líneas de código. En cuanto eso tengas algo que hacer de verdad, se te va de las manos. ¿Vale? Meter un nuevo estado, o meter una nueva acción, es muy tedioso. Es muy fácil equivocarse. Yo tengo que ser muy metódico. Cerrado, parado, preparado, esperando. Si me equivoco en uno, nadie me lo va a supervisar. ¿Lo veis? Entonces, es muy fácil equivocarse. Buscamos el patrón espagueti y al final este día se programan así. ¿Lo veis, no? Entonces, esto no va bien. ¿Vale? Entonces, ¿qué te dice el patrón? Dice, vale, pues hay que buscar esta filosofía. Por una parte, diciendo, bueno, recordad, ¿qué problema es? Cuando quiero que cambie un objeto, cambie su comportamiento, depende de su estado interno. Es decir, dependiendo del estado, quiero ese comportamiento diferente. Y yo quiero asociar un objeto a cada estado. Y entonces, la acción de abrir, dependiendo en qué estado me encuentre, quiero responder de manera distinta. Y ese es el que me va a resolver el problema. Es, permites que un estado cambie su comportamiento dependiendo de su estado interno. ¿Vale? Entonces, ¿en qué se basa? Fijaros, lo que hay que hacer es lo siguiente. Partimos de un contexto. Este contexto es lo que ve el cliente. El cliente final utiliza el contexto. Todo aquí es oculto para el cliente. Por lo tanto, el cliente lo que utiliza es el contexto. Partimos de una clase extracta, que es estado, que está de aquí. Estado que tiene las acciones posibles. Que puede ser abrir, cerrar, enviar, recibir, lo que fuera, las acciones posibles. Y creamos una clase por cada estado posible. ¿Vale? Por lo tanto, aquí definimos todas las acciones. Y aquí creamos una clase por cada estado. Tenemos el estado cerrado, el estado abierto. ¿Vale? El estado esperando. Entonces, una clase por cada estado. Y la clase extracta, un método por cada acción. ¿Vale? De tal manera que cuando hago cada clase, me concentro. ¿Vale? Yo soy el estado A. Como estoy heredando de esta clase extracta, tengo que suscribir todos los métodos. Y entonces te concentras. ¿Qué hago aquí? Si soy el estado A, intento la acción A, ¿qué voy a hacer? ¿Vale? ¿Lo veis? Entonces, evito todos los ifs. Y me concentro en que estoy en un estado. Es menos, más fácil que estar concentrado en algo. ¿Vale? Siguiente. Contexto, lo que guarda es una referencia del estado, pero de la clase extracta. Por lo tanto, contexto realmente no sabe en qué estado se encuentra. No lo sabe. ¿Veis que de qué depende? Del padre. ¿Veis que depende del padre? ¿Lo veis? Siempre evitamos que contexto dependiese de los hijos. Eso vimos que no era bueno. El contexto depende del padre. Cuando al contexto le dice, porque el cliente solo ve contexto. El cliente le dice, oye, hazme la acción 1. Entonces, ¿qué hace contexto? Delega en el estado que esté, que es abstracto, que no lo sabe, le delega la acción 1. Y eso conlleva que alguien se ejecuta. Pero el contexto no sabe quién va a ser tú. ¿Vale? En este caso es que necesitamos que un estado, dependiendo de su ejecución, puede querer hacer evolucionar a otro estado. Entonces, por eso, las acciones internas me pasan como referencia mi contexto. Para que yo, si esta acción necesita evolucionar de estado, lo que hago es acceder a esta referencia, a ese contexto, y le modifico el estado ahora. Es decir, bueno, pues si yo soy estado A y sé que la acción 1 me hace evolucionar hacia el estado B, lo que hago es que meto aquí un nuevo objeto. Pero el contexto, digamos, como que no se entera. ¿Vale? Desde fuera le estás cambiando los objetos concretos que tienes en contexto. Y esto lo mismo que evolucionar de estado. ¿Vale? Entonces, esta error, fíjalo, ¿qué tenemos? Un contexto, que es lo que ve el cliente. El cliente no ve los estados y no ve los estados concretos. El cliente, digamos, dependería exclusivamente del contexto. ¿Vale? El cliente solo ataca a contexto. Y el contexto le dice todo. Oye, amelación 1, amelación 2. Ves que aquí no pasa parámetros. El cliente, evidentemente, según las acciones, el estado va evolucionando. ¿Vale? ¿Qué hace contexto? Delega en su atributo, que es de tipo estado abstracto, delega las acciones. ¿Vale? Y cuando un estado quiere evolucionar, lo que hace es acceder al parámetro que le pasa, que es la referencia de contexto, y modifica el estado. Como está mal escrito aquí, por lo que viste. ¿Vale? Venga, enviamos esto en Java. Porque este Java, a veces, hay unos que se ve mejor en Java que... Bueno, más fácil de entender. Entonces, el patrón de estado. Fijaros. Contexto. ¿Qué hacemos en contexto? Mantiene la referencia del atributo privado. ¿Vale? Y lo que hace es delegar. Dices, acción 1. ¿Qué hace? Bueno, pues cojo a mi tributo y le digo acción 1. Y le paso mi referencia, this. Para que el estado pueda evolucionar. ¿Vale? Acción 2. Simplemente delego y le paso mi referencia. Y que tengo un método protegido para que los estados puedan cambiar mi estado interno. Pero yo fijaros que en ningún momento hago ninguna referencia a ningún estado de hijo. Por lo tanto, contexto solo depende de la clase padre, de las acciones. ¿Vale? Si apareciese un nuevo estado, el contexto no se entera. ¿Vale? Luego tenemos los estados. Bueno, el estado padre es sencillo. El estado padre que tenemos. Simplemente las acciones abstractas. Acción 1, acción 2. Y se le pasa por parámetro el contexto. Nada más. Y ahora tengo los estados. Que es estado A. Dice, vale. Yo sobreescribo. Esto al final sabéis cómo funciona. Tú heredas más eclipse y que te sobreescriba todo. Y empiezas a decir, vale. Estoy en estado A y es lo que tienes que hacer concentrarte. Yo estoy en estado A. Y solo en estado A. ¿Qué tengo que hacer si me hacen la opción 1? Y me pasa como referencia al contexto. Y dice, vale. Si quiero evolucionar, ¿cómo lo voy a hacer? Voy a decir, contesto, cambio estado y paso al estado B. Que el estado A tiene que saber que evoluciona hacia el estado B. Que solo tiene que saber cada estado cómo evolucionamos. ¿Vale? Y nada más. Si estoy, por ejemplo, estado A y me dan a la acción 2. Hago una acción, pero no evoluciono de estado. Me quedo donde estoy. ¿Lo veis? Y aquí así va jugando. ¿Qué matices tenemos? Fijaros. Un matice es que aquí, que estoy creando objetos nuevos cada vez que evoluciono. Si este objeto se crea con rapidez, no es un problema. Si este objeto es costoso de crear, tendrás que utilizar una factoría. Ya veremos luego. ¿Vale? Y así son todos los estados. Es decir, es como sencillo, ¿no? A nivel de Java. Estado B, pues igual. Hereda del estado. Y lo que hace es sobreescribir las acciones. Y si quieres evolucionar, quieras nuevas instancias. Así evolucionamos, ¿eh? Estando en estado B, si me llamas a la acción 2, yo paso al estado A. ¿Veis cómo se pasa de estado, no? Lo más importante es, mentalmente, estoy en estado B, me concentro en estado B. No hay if, no hay código espagueti. Y encima puedo evolucionar de una manera más controlada. No tengo 500 líneas de código en una clase. Porque estas clases son muy largas. Porque hay tantos shifts que se hacen muy largas. ¿Vale? ¿Lo veis? ¿Vale? Bueno. ¿Qué vamos a hacer? Yo cada vez ahora le voy a explicar menos. Ahora ya, vosotros tenéis que saber que a partir de este, adaptad esta clase de aquí. Os doy esta clase de aquí. ¿Vale? Repito, esta clase teníamos un test. Y en este caso, fijaros, que el test no se ve alterado, o no se tiene que ver alterado, por el hecho que tú apliques un patrón. Por lo tanto, ¿qué te voy a dar ahora? Te voy a dar un test, que es este de aquí. Y el test te lo doy. Entonces, la idea es que este test, que lo tenemos aquí. Un momentito. Estamos en conexión. Vale. Yo tengo mi conexión. Fijaros que, repito, es el que teníamos antes con este código espagueti. ¿Vale? Entonces, tenemos un test de conexión que está aquí. Y lo que hace es, el test, fijaros, me crea una nueva conexión, ¿vale? Que es conexión, y empiezo a testearlo. Me testea absolutamente todo, ¿eh? Es decir, todas las posibles evoluciones de absolutamente todo. Entonces, lo que hace es decir, vale, el tester que dice, vale, pues si yo estoy, inicial estado, es el estado de cerrado. ¿Vale? Pues lo que hago es que cuando arranque la aplicación, empiece por cerrado. ¿Vale? Esto, como se ve, que evidentemente, eh... A ver, ¿dónde estás aquí? ¿Vale? Aquí le damos un estado inicial, cerrado. Para que arranque de alguna determinada manera. ¿Vale? Y ahora empiezas. Yo arranco cerrado. Y ahora empiezas a jugar. Testea. Si estando cerrado, ¿qué ocurre cuando doy a abrir? Si estando cerrado, ¿qué ocurre cuando doy a cerrar? Si estando cerrado, ¿qué ocurre si doy a parar? Y este no está soportado. Esto lo dice así. Es, testeo que estando cerrado no soporte hacer parar. Y por eso esto es, se comprueba que se lanza la excepción oportunamente. Que es una operación no soportada. Cuando esté correcto, lo que hago es hacer. Y dice, vale, pues yo me aseguro que sigo estando cerrado. Pues no tengo nada que hacer. ¿Vale? Y aquí igual. Pues estando cerrado, que no soporte dar a arrancar. Ah, está. Que estando cerrado, no soporte dar a enviar. Que estando cerrado, no soporte dar a recibir. ¿Vale? Y así vas uno con otro. Es como un metódico. Entonces, ¿qué tenéis que hacer? Es conseguir que la clase original que no tiene el patrón aplicado, cojáis y apliquéis el patrón. Y a vuestro patrón le aplicáis ese test. Y ese test se tiene que superar. Si superáis el test, el patrón lo habéis aplicado bien. Si no superáis el test, algo os habéis equivocado por el camino. Ventaja de estas adaptaciones es que fijaros, que la clase original que es Conectio, realmente no estoy cambiando su interfaz público. Por lo tanto, si esta clase la tenía en producción y está funcionando, cuando yo aplico el patrón, como no estoy cambiando su interfaz público, solamente su implementación, realmente a nuestra clase no deberían enterarse que se ha cambiado. Por eso es, yo aplico el test, lo cambio internamente aplicando el patrón, y compruebo que el test siga funcionando. A continuación lanzaremos el test de toda la aplicación, todos los test que tengamos, y si ha ido bien, la adaptación la ha hecho bien. Muchas veces las cosas se hacen bajo demanda. Es decir, tú has hecho una clase original, que te ha dado su funcionamiento, pero ya llega un momento que vas a crecer, y cuando dices, es que ya voy por ciento y pico de líneas, pero es que ahora, lo que te han pedido, echas cuenta, vamos a llegar a ochocientas líneas. No puedo continuar. ¿Qué haces? No. Primero aplico el patrón, y cuando ya tengo el patrón, volviendo a funcionar todo bien, ya hago la ampliación a posteriori. Porque intentar ampliar aquí es una locura. ¿Vale? Bien.